HCH desaparecido Desaparecida se encuentra María José Solís de 21 años de edad. Desde el pasado martes 22 de octubre, familiares no saben nada de ella. Vecinos aseguran que la vieron salir por la noche de su casa. Ella reside en la colonia Nueva Capital. Si usted tiene información de María José, puede llamar al 99-614829 o al 99-132202. Desde el pasado 2 de septiembre, se encuentra desaparecida Cindy Paola Ceballos. Sus familiares están muy preocupados. Si usted tiene información, puede llamar al 99-42-6184 o al 95-46-1980. Urbano Aguilera se encuentra desaparecido. Sus familiares se encuentran sumamente preocupados ya que no saben del paradero de él. Si usted tiene información, puede llamar al 99-86-7428 o al 88-34-6214. Bartolo Castillo se encuentra desaparecido, por lo cual sus familiares necesitan de su apoyo, brindando información al 98-38-6815. Saúl Alfredo Flores se encuentra desaparecido desde el pasado miércoles 16 de octubre. Él trabajaba en Santa Rosa de Copán. Si usted sabe del paradero de Saúl, puede llamar al 97-67-8097. José Rigoberto Suazo, de 39 años de edad, se encuentra desaparecido desde el 1 de octubre, alrededor de las 11 de la mañana. Vecinos aseguran que lo vieron por última vez en el Hospital de Comayagua. Si usted tiene información de don José, puede llamar al 97-40-4867. HCH y los familiares de estas personas estarán sumamente agradecidos por cualquier información. Para HCH, Marcia Lanza.